Bueno, estamos aquí con la señora Paulina Rivas Ok, Paulina, ¿cuál fue el problema aquí del precio? Ayer fue una noche, ya que iba a empezar el Bonfin Muy bien En la propaganda vi que estaba el colchón anunciado en 1293 Vine y lo vi en 1993, no tenía ningún letrero ni nada Hoy en la mañana ya que empezó el Bonfin Me acerqué a tratar de buscarlo Fui con la encargada de colchones Me dijo que era este, pero que tenía un error en la propaganda Que estaba en 1993 Entonces me dijeron que no podía respetar el precio Porque como era un error de la propaganda Pues así lo tenía que pagar Entonces comenté que iba a quejarme O a ver qué podía hacer Me dijeron que lo checara con gerencia Pero fui directamente a Profeco Muy amablemente Profeco vino, me ayudó Pues me van a respetar el precio Pero ya pegaron los letreros de fe de ratas De que hay un problema en la propaganda Entonces el señor gerente te solucionó el problema Sí, sí, me va a respetar el precio ¿Su nombre por favor? Miguel Ángel Rivera Muy bien, entonces pues muchísimas gracias Por atender aquí al consumidor Vamos a esperar ahorita que haga el pago debido Para que pueda llevarse su producto al precio marcado Como estaba en la publicidad Excelente, gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!